Bienvenidos a nuestro canal PH, Asesoría Empresarial y Educativa. Tenemos para ustedes un deseo para el próximo año 2022 de parte de PH para que ustedes al término de este año puedan disfrutar toda la alegría, toda la emoción y desde luego nuestros deseos de éxito para este 2022 que tenemos muchísimas sorpresas para ustedes y seguimos compartiendo. Gracias por permitirnos estar con ustedes en este 2021 y tengo un amiguito aquí que les quiere desear algo. Veamos por acá qué nos dice nuestro amiguito. Veamos, veamos, veamos. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Y deseos de éxito. Y deseos de éxito. Para esta Navidad. Navidad. Nos vemos. Un saludo a todos con mucho cariño de parte de Melvi y Rubén.